Hola mis curiosos y curiosas, bienvenidos a Catravelin, me presento, mi nombre es Kate y bienvenido a nuestro canal. Tal vez me recuerdes de videos como, como llegar barato a Cartagena y donde comer cuy en Ipiales, por aquí te los dejo. En esta ocasión te voy a contar, pues como fue mi tour de iglesias en Pasto y donde ir a comer helado de Paila, el más tradicional de Pasto, así que no te pierdas este video. Bueno, es importante que ustedes sepan que en cada esquina de Pasto van a encontrar una iglesia hermosa, hay iglesias por todas partes. Nosotras tuvimos la dicha pues de conocerlas caminando, porque pues como te digo, todas son muy cerquita, entonces pues nosotros lo hicimos de noche. En ese momento pues es mejor, porque las adornan de unos colores preciosos, van a quedar fascinados, se van a poder tomar unas fotos muy lindas. Sin embargo, pues obviamente de día, pues van a poder tener la perspectiva mucho mejor, sí, depende de su gusto. A veces si van de noche no alcanzan a entrar a todas las iglesias, entonces pues podrían dividirse porque hay muchísimas. ¡Gracias! 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 Y bueno, digamos que estas iglesias, su mayor atractivo es que las alumbran algo así como la iglesia de las Lajas, que por acá te dejo el video, si de pronto no lo has visto, para que vayas y lo miras y te hagas una idea. Igual por acá te voy a dejar imágenes para que veas las iglesias que hay en Pasto, son preciosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, para que vaya. Vayan a comer helado de Paila, el lugar más tradicional que nosotros encontramos es la heladería Santiago, así se llama. Y nos dijeron que era la más antigua de Pasto, es una de las primeras que trajo pues este tema del helado de Paila. Entonces, pues nosotras quisimos ir allá porque todo el mundo nos la recomendó y nos decían que era la más tradicional. Tienen que tener en cuenta que helado de Paila en Pasto van a encontrar en muchísimas, muchísimas, muchísimas partes. Entonces, pues bueno, eso depende, si ustedes quieren ir al más tradicional o quieren probar varios, pues eso ya depende de lo que ustedes quieran. En la cajita de descripción te voy a dejar la ubicación de la heladería para que sepas dónde es y no te pierdas. ¡Gracias! ¡Gracias! También es importante que sepas que, pues lo ideal es que la heladería vayas temprano para que veas el proceso de cómo hacen el helado. Nosotras fuimos de noche pues porque íbamos en el tour de las iglesias y justo enfrente hay una iglesia muy linda. Pero, pues como fuimos tan tarde al tema del helado de Paila, pues ya no iban a preparar más. Pero pues sin embargo pudimos comer nuestro heladito y estuvimos ahí preguntando pues de todo, el tema de los sabores. Bueno, mis viajeros, eso es todo por el video de hoy. Espero les guste, espero ustedes también puedan hacer el tour por las iglesias y puedan ir a comer ese delicioso helado de Paila. Cuéntame en los comentarios qué tal el helado, si ya lo has probado en alguna otra parte, ¿listo? Y ya saben viajeros, más viajes, menos excusas. ¡Chao viajeros! ¡Gracias!